Con la apertura de la exposición Celia por siempre en el cine Cinco Palmas inició en media luna el programa homenaje a Celia Sánchez Manduley en el 103 aniversario de su natalicio a conmemorarse el próximo 9 de mayo. La expo muestra un conjunto de fotografías de Celia Sánchez en diferentes facetas de su vida y permanecerá abierta al público durante todo el mes de mayo como parte del homenaje del pueblo a la flor más autóctona de la revolución cubana. Celia desde que comenzó su labor revolucionaria fue inmortalizada en la iconografía y en el arte precisamente se mantiene dentro del registro fotográfico de aquí en Cuba dentro del patrimonio documental muchas fotos que dan fe de la trayectoria de la heroína en diferentes etapas de su vida y sobre todo en lo que corresponde a las etapas de la revolución y de la lucha. Desde la clandestinidad, la sierra maestra y los primeros 20 años de revolución. La exposición Celia por siempre homenaje a una mujer transgresora nos acerca a la primera mujer que integró el ejército rebelde y con su accionar se ganó un sitio en el corazón de todos los cubanos. El programa homenaje en media luna incluye el evento científico Celia Patrimonio Nación, conferencias, premiación del concurso literario de artes plástica, dale vida a tus sueños, gala y la jornada de la cultura dedicada al son como patrimonio de la nación cubana. El programa pretende promover los más diversos elementos que dan fe de la fecunda obra revolucionaria de Celia Sánchez Manduley. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. 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 Gracias.